¡Bloquea la puerta! Por aquí. ¡Elly! ¿Y nuestras mochilas? ¡Que les den a las mochilas! ¡Mierda! ¡Aquí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Encuentra algo para levantarlo! ¡Deprisa! ¡Elly! ¡Qué ha pasado! ¡Elly! ¡Vale! ¡Adelante! ¡Sigamos! Por aquí. ¡Oh, mierda! ¡Elly! ¿Sigues ahí? ¡Sí! ¡Estoy detrás! ¡Sigue corriendo! ¡Joder! ¡Quita! ¡Atrás! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Por las escaleras! ¡Las vigas! ¡Esa es nuestra salida! ¡Infectados! ¡Los tenemos detrás! ¡Por aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Se están acercando! ¡Dios! ¡Sígueme! ¡Elly! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Tú sigue! ¡Hay una ventana abierta! ¡Vamos! ¡Casi hemos salido! ¡Casi hemos salido! ¡Acárrate! ¡Te tengo! ¡Ay, Dios! ¡Dame la mano! ¡Elly! 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 Creo que está claro. ¡Elly! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! No pasa nada Lo he hecho antes Soy una experta Casi Tú tranquila ¡Joder! 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 Ahí hay más cosas que puedes romper ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay dos opciones Opción 1 Es la vía fácil Rápida e indolora Esta no me gusta mucho Dos Luchamos Luchamos ¿Por qué? Nos convertiremos en esas cosas Ya deberíamos haber muerto de mil formas Y hay mil formas de morir antes de mañana Pero luchamos por cada segundo que podemos pasar juntas sean dos minutos o dos días Eso es nuestro Y no quiero perderlo Mi voto Esperemos Podríamos ponernos ponernos poéticas y perder la cabeza juntas ¿Cuál es la opción 3? Lo siento Venga Larguémonos Larguémonos No. 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 No.